Toda diente Mamá, las amigas envidiaban esa falsa risa fácil Que aparentan desde la pantalla sin querer, las vivas como tú Mamá, y yo que siempre te esperaba para hablarte de mis cosas Terminaba por dormir sin que llegara Volabas cada vez más alto, casi como los cometas Yo aquí abajo, extrañando tu presencia Bye mamá, me voy a Dios A seguir mis propias reglas del juego Mientras quede un átomo de sendero Por delante caminaré Bye mamá, a Dios me voy Con el cielo transparente por techo Mientras no sé que está vivo mi cuerpo Sin cadenas caminaré Oh no, ya comprendo Que tampoco lo tenías nada fácil Convertirte en padre y madre sin desfallecer Tan valiente tú, mamá Y yo que te necesitaba Más que madre confidente Para ver de compartir sueños y dudas Te esperaba, esperaba y no llegaba Si venías había gente Y yo sola no me pidas que me quede Ay mamá, a Dios me voy A seguir mis propias reglas del juego Mientras quede un átomo de sendero Por delante caminaré Por delante caminaré Oh no Ay mamá, a Dios me voy Con el cielo transparente por techo Con el cielo transparente por techo Mientras no sé que está vivo mi cuerpo Miren nada más lo que hace con uno No se vale dos golpes bajos No se vale, verdad Silvia Esas lágrimas son compartidas Son compartidas porque creo que hay mucho de ternura Fuera del artista, de la relación madre-hija De lo duro que es para una gran estrella Para una gran artista Tener el doble papel de ser madre Y lo duro que es para una hija Decir, ay mamá, voy a seguir mi propio camino Bueno, yo lo he entendido siempre Yo no he sido una madre posesiva Y pues quiero hacer un poquito de defensa En este caso La letrista no fui yo Pero la canción me encanta La canta Divino Alejandra Y es la ley de la vida, ¿no? Es decir, adiós Igual que yo se lo dije a mi mamá Igual que Alejandra me lo dijo a mí Y algún día empezar a ella a prepararse Para que sus hijos también se lo digan Será que dónde es los niños Pronto se van y se olvidan De nuestro amor ¿Dónde está mi pequeño? ¿Qué grave error fue comprarle aquel pantalón? Me faltó severidad Lo traté con suavidad Fui muy tierna, fui muy cruel Todo fue por él ¿Qué más pude hacer? Cuántas veces mi favor pidió A su lado me encontró Y si vuelve aquí a pedir Que le ayude yo a vivir Lo haré Muchas veces se aburrió Por mis fiestas no estudió Descuidé su educación Tuve o no razón ¿Quién me da a entender? Cuántas cosas no llegó a saber Quedó arde en mi corazón Pero aquí se las diré Porque pronto ha de volver Volver Con sentirlo fue mi grave error O haberme reprendido Qué dolor haber sembrado un gran amor Si lo he perdido Fue una falsa realidad Esta vida que le di Demasiada libertad Por frivolidad Cuántos días sin mí Si a su lado puedo comprender El error que cometí No lo volveré a perder Porque pronto ha de volver 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 Pronto quiero verlo Tiene que volver A mí Y No lo volveré a perder Buena Esta escena merece que nos pongamos de pie Y aplaudemos como se merezca No a una gran artista Sino a una gran madre de familia Así se le aprecia y se le respeta a la familia final.